Y tenemos comunicación a esta hora con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Señor alcalde, buenas tardes y bienvenido a Noticias RCN. ¿Cómo está Felipe? ¿Qué tal? Bien, alcalde. Queremos preguntarle varios temas, pero empecemos por el primero. Muchos no creen en que usted saque lo del metro, fundamentalmente lo que cuesta 15 billones de pesos. ¿Cómo garantizar que sí? Bueno, depende de la nación, indudablemente, pero ya nosotros, en el presupuesto que se presenta dentro de unos días, hemos puesto el CASE, cerca de 1.200 millones de dólares del presupuesto del distrito, que es la partida inicial para la construcción del metro. Ahora vamos a tener una reunión con el Gobierno Nacional para mirar las alternativas que ofrecemos para la financiación de acuerdo al estudio de diseño que ya se presentó. Y creemos que, sin romper con el COMPES del año 2010, el metro es perfectamente financiable en la Ciudad de Bogotá y que, por tanto, podemos adelantar el proceso de licitación de la construcción a partir del año entrante. Alcalde, si la Nación no le da el dinero, los 15 billones de pesos, ¿no hay metro? Es difícil, claro. No se necesitan los 15 billones. El metro tiene tres partes fundamentales que tienen cierta independencia entre sí. Una cosa es construir el túnel y sus rieles. Otra cosa es construir las estaciones, 27 en total. Y otra cosa es la operación del metro, los vagones, la forma como se va a mover, lo que necesita para moverse. En estos tres aspectos hay financiaciones diferentes. La operación la pagan realmente son los usuarios. Las instalaciones, las estaciones del metro pueden ser compartidas entre el dinero, el presupuesto y su explotación económica. Finalmente son centros comerciales y provocan una valorización, unas plusvalías alrededor de la estación que pueden ser cobradas. Y la obra pública, que sería lo que nos llevaría a un endeudamiento que ya el distrito asumió, falta la Nación, pues es de una cuantía muy inferior a los 15 billones de pesos. Alcalde, pero hay otros modelos y otras salidas. ¿Por qué no entregan el metro en concesión a una empresa de afuera que venga y lo haga? Mira, primero que todo, si tú entregaras la construcción total del metro y la operación en concesión y la pagarán los usuarios, el costo sería tan alto que nadie se subiría el metro. Por eso hay que separar las fases del metro que no son cronológicas, sino son producto de la ingeniería. Una cosa es la operación, otra cosa es la construcción de las estaciones, otra cosa es la obstrucción del túnel. Yo puedo hacer la construcción del túnel con el gobierno nacional sin necesidad de concesión con dineros públicos, es perfectamente financiable. Las estaciones se pueden hacer en la forma de centros comerciales y por tanto habría intereses privados que podrían ayudar en su construcción. Lo mismo que el cobro de plusvalías. Y la operación, que es una parte apenas del metro, podría ser financiada por los usuarios del metro, tal como usted propone. Alcalde, hablemos ahora de Transmilenio. Usted lo sabe, Transmilenio es un caos, colapsó. A corto tiempo, ¿cómo solucionar ese problema? La pregunta caos, yo más bien te lo referiría al sistema de transporte que tenía la ciudad de Bogotá de libre competencia, desordenado y anárquico antes de la administración de Peñalosa. El sistema implementado por Peñalosa es mucho mejor que el del pasado, pero tiene un grave problema, no tiene alta capacidad. Y al asumir la demanda creciente de la ciudadanía, como usted bien dice, ha llegado a su límite. Lo que necesita Bogotá es un sistema multimodal, varios modos de transporte, no uno solo. Error de la ciudad de Bogotá creer que solo con buses íbamos a sostener la movilidad de la ciudad. Se necesitan modos diferentes. Se están construyendo y adjudicando en este momento, el metro es uno, los tranvías son otros, el cable es otro que está en pleno proceso de adjudicación, los tranvías están bajo la decisión, ya terminados los estudios del gobierno nacional, los buses son otros. Multimodal significa eso y además integrado, es decir, que alguien pueda hacer transferencia de un modo a otro sin que se le cobre más. En eso sí que la ciudad de Bogotá ha avanzado muchísimo, el paro de transporte nos ayudó. Hoy tenemos 3.600.000 viajes que se realizan de manera integrada y el tercer aspecto es de alta capacidad, es decir, más que los buses del Transmilenio en la Caracas. Para eso es que estamos priorizando el metro. Entonces Bogotá está construyendo un sistema multimodal integrado y de alta capacidad que es la superación de nuestro anterior Transmilenio. Sí, alcalde, pero mientras llegamos a ese sistema multimodal, ¿no teme usted que todo este tema de movilidad en Bogotá se convierta en una bomba de tiempo que tarde o temprano y ojalá no muy temprano explote? Pues la pregunta tendría que ser hacia ¿por qué no lo hicimos antes? Porque solo hasta esta administración se ha comenzado a hacer esto. Y las respuestas pueden ser muchísimas, pero ya es parte de la discusión pública. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en tener un sistema multimodal y de alta capacidad? Sin embargo, a nosotros nos corresponde es antes de hacer el análisis de por qué no lo hicimos hace décadas, es hacerlo ya y en eso es que estamos. Alcalde, muchos lo critican porque usted frenó la construcción de nuevas troncales que de estar listas descongestionarían. ¿Me puedes mencionar alguna que haya trancado? La de la Boyacá, por ejemplo. No, señora, la troncal de la Boyacá no está en realización. Al contrario, te diría que nosotros abrimos la 26, porque cuando recibimos la administración, la 26 era una verdadera trinchera con cráteres, ni nada por la corrupción. En seis meses la abrimos, abrimos la décima, o estaba abierta la décima antes. Construimos la sexta, que está a punto ya de terminar y que será entregada a la ciudadanía. Extendimos el sistema Transmilenio hasta Soacha, o tú sabes si antes de mi administración los buses rojos llegaban a Soacha. Todo esto ha sido una expansión como antes no habías visto del sistema Transmilenio. Y aún teníamos toda la iniciativa de abordar la Boyacá y arreglar de nuevo la Caracas, porque llegó a su final. Sin embargo, el metro es más importante que la Boyacá. Y en esa medida, este gobierno ha dicho con mucha claridad, se prioriza la construcción del metro. Eso quiere decir, alcalde, que entonces definitivamente no habrá la troncal de la Boyacá. Sí, va a haber un sistema en la Boyacá andando. No te preocupes por eso. Alcalde, si Transmilenio no ha podido con la unificación de las tarjetas, ¿cómo creer que la gerencia de esa empresa solucione lo demás, que es mucho más difícil? En primer lugar, lo que se tenía que estudiar era si las tarjetas diversas, que son producto de contratos anteriores, que no terminan sino hasta el año entrante uno, podían servir en todos los sistemas de buses que tenemos. Eso se ha logrado. Segundo, si vamos a tener una sola tarjeta, es un hecho. Vamos a tener una sola tarjeta. Bueno, precisamente, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener? ¿Cuál sería la fecha, aproximadamente? Ya, porque ha empezado estación por estación, comenzamos por los portales, que ya es un hecho. Sí. Usted ya puede hacerlo en los portales, pero de estación más importante a la menos importante en términos de demanda de pasajeros, ha comenzado un proceso de unificación de tarjetas. Alcalde, están disparadas las cifras de inseguridad en Bogotá. Lo dicen sus estudios incluso, los estudios del DANE y de la Cámara de Comercio. Al contrario de lo que usted dice, los estudios de la Cámara de Comercio y del DANE dicen que aunque demasiado imperceptiblemente, lo que está bajando es la victimización. No sé de dónde sacas la pregunta al revés. La Cámara de Comercio afirmó que bajó la victimización lentamente, pero bajó. El DANE ha dicho exactamente lo mismo. Nuestra cifra sobre uno de los delitos, el que podemos medir con más precisión, que es homicidios, indica que la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá es la tercera más baja de las capitales de Colombia y va en descenso. Entonces, aunque no es todo lo que quisiéramos, aunque deberíamos ir más rápido, lo cierto es que su pregunta es contraevidente con lo que han dicho estas instituciones. Alcalde, otro tema es la pésima iluminación de la ciudad. Los habitantes de Bogotá le dan a Codenza 13 mil millones de pesos al mes para el alumbrado público y es una ciudad de oscuras, muy peligrosa en la noche. Estoy de acuerdo contigo. Creo que la ciudad cometió un error hace muchos años en conceder su sistema de iluminación pública a una empresa. Nosotros hemos hecho varios esfuerzos en ese propósito. El primero es que las intersecciones más peligrosas de la ciudad van a tener un sistema de iluminación independiente al que ya tiene Codenza, que se ha mejorado pero levemente. La semana entrante, incluso el lunes, va a prenderse la primera iluminación alternativa en la Jiménez con Caracas. Lo segundo es llevar a Codenza hacia un cambio de tecnología en la iluminación. De las luces actuales vamos a pasar a iluminación LED. Está a punto de adjudicarse 30 mil luminarias diferentes con tecnología LED en la ciudad que puede producir no solamente un menor costo para la ciudad en términos financieros, sino más iluminación, más potencia de iluminación. Ya parte de estas luminarias se han puesto en el centro de la ciudad pero en conjunto se van a adjudicar 30 mil. Está en la fase final de adjudicación. Alcalde, esperamos entonces que con esta iluminación pues lógicamente redunde más seguridad para Bogotá. No lo podemos despedir, alcalde, sin preguntarle por el proceso de paz. ¿Usted cree que el proceso que está llevándose en curso en La Habana va bien? ¿Es optimista? Yo soy optimista y me parece que va bien. El hecho de que quienes precisamente hacen la guerra lleguen a la mesa de negociaciones es un dato positivo porque finalmente la paz se hace entre los enemigos. solo falta una gran movilización ciudadana y me parece que Bogotá debe ponerse al frente de esta movilización que asegure que los deseos de la ciudadanía toda puedan expresarse también al interior del proceso de paz. Muy bien, alcalde Gustavo Petro, gracias por acompañarnos a esta hora de Noticias RCN que tenga una feliz tarde. Bueno, gracias a ustedes y a sus televidentes.